Este bolígrafo da mucho juego. Cada vez que alguien lo compra, desencadena una reacción que termina en una sonrisa. Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando han creado la maquinaria perfecta para hacer felices a muchos niños. Un juguete, una ilusión. Ahora te toca a ti encender la magia. Con el bolígrafo solidario, tu juguete llega.